¡Suscríbete al canal! 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 Y tantas veces cuando pensamos en matrimonio te pensas, abiertos de esposa, al restaurante, los flores, pero es una cosa que no te viene en mente, pero es un sector enorme. Es enorme, hay un montón de gente. Es Marina con todas las ceremonias, bombonías, y cosas. Y te diré de más, Marina es su hija que es nada en negocio. Nada en negocio. Es su hija que tiene 28 años de experiencia. Me lo he dicho antes. No, puedo ir en pensione, por que poco, por de que… Si, casi vado. Deve decidís llamar a esposa. Si, eso es bastante importante. Tu vas a ser la casa, a la investigación, a casa o por strada, vede, estos dos podés estar bien insieme y a son de la gna b de la ho obligada a esposarse. y convirtimos a esposarse y luego de la primera cosa, a encontrar la chiesa o a prenotar en común, decidir una data y venir subito a andar en el restaurante, que pero ahora se es longa porque se es chiuso, no se sabe dónde va, a prenotar dónde va a festejar. El comparto Gasolo, 90 mila aziende partite IVA, un milión de laboratoria regolamente asuntos y 150 mila laboratoria stagionales, el 83% de ocupación femenina, entonces es importante también desde el punto de vista, porque trabaja un montón de mujeres en este comparto, 67 miliardi de giros de affares complesivos, entre indotos primarios e indotos complesivos, 183 mila esposistas. Gracias por ver el video.